El planeta Tierra Un laboratorio continuo, permanente Donde hemos sido colocados Para una experiencia Cada quien La vive como quiere Como puede Todo el que logra Comprender Que hemos sido Seleccionados para vivir Este Experimento Comprendemos Que es Lo bueno Lo malo Lo bonito Lo feo Lo negativo o positivo Lo agradable o desagradable La amargura o la dulzura Cada quien lo puede interpretar como quiera Es una alternativa Que día tras día Bueno Me pregunto tantas cosas Algunas que me logro contestar A mi manera Otras Busco Ayuda Con personas adultas Las personas Estudiosas En diferentes materias Pero son O somos miles Miles Que estamos Que estamos De alguna manera Puestos acá Para poder Para poder aprender O algunas cosas Ya dadas Para poderlas Compartir Con otros O con otras En fin Es una experiencia Científicos Con diferentes especialidades No son obra de la casualidad Son Seres selectos Porque fuimos creados Por alguien Hola Buenos días Fuimos creados Por alguien O por algunos Podríamos llamarle Otros seres Bueno La cuestión es que Es una experiencia linda Donde se vive De todo Pero lo más curioso Es que este planeta Está Por donde quiera que vayamos Está saturado De bondad Es un planeta Un lugar Puesto Por lo que se entiende Por el momento Para humanos Para venir A experimentar A ver como No Relacionamos Como convivimos Y de seguro Que algunos pues Son transportados A otras dimensiones Y no por Repetición De lo que dicen Sino porque Mis ojos También han visto Cosas Que solamente Se pueden platicar Con personas Que están A la misma frecuencia Porque la espontaneidad No tiene Cámaras Al menos Como humanos Desconocemos No hay nada Programado En cuanto a experiencias De este tipo Pero Aquellas personas Que ven este video Que lo escuchan Y han vivido Una o algunas Experiencias Al respecto Comprenden mucho más Son cosas Inexplicables Y a la vez Explicables Saber el por qué Saber el para qué Y buscar siempre Estar siempre En la misma Línea Sin desmayar Sin descansar No tras la felicidad Sino Una construcción Diaria Así de que Bueno Terminé mis Vueltecitas De las grandes Ahora voy a las pequeñas Y voy a suspender Las circunstancias Difíciles Que he vivido En mi experiencia Como humano A lo que le llamamos Dificultades No han sido más Que alternativas De aprendizaje Así de que Por quienes Haya sido puesto Acá Por quienes Haya sido creado Seleccionado Mil gracias Soñaba De niño De adolescente Y de adulto Vivir en un lugar Que tuviera esto Que tuviera parque Que tuviera la naturaleza Soñaba Aspiraba Tener una bicicleta Un carro De esa Fantasía infantil Y se me ha hecho Realidad Hasta el momento Lo he dicho muchas veces No ha habido Algo que no haya Logrado realizar Por eso Mil gracias A quienes Tomaron La decisión De traerme A este bendito planeta Como mis padres Agradecerles también Esos padres Biológicos Que así Se les entiende Es una experiencia Bellísima Inalcanzable De comprender En su manitud Por lo cuántico Que es Por lo divino Que es Por la belleza Que lleva Que encierra Eres increíble Gracias Energía Frecuencias De beneplácito Para mi existencia Mil gracias Mil gracias Mil gracias Mil gracias Mil gracias